Vamos, vamos a... Chicos, no creéis que es... Guay, Chachi, pero vamos a escuchar esta amiga de ellos porque seguro que quieren contar más cosas. Venga, vamos. Vamos a ello, chicos. Vamos a hacer un poco mezcla inglés-español. Eddie va a estar traduciendo todo, así es que... Bienvenidos a... Nuestra palabra en Madrid es de Eurogeno, The Walking Dead. Bienvenidos. Gracias por habernos aquí. ¿Es tu primera vez en España? No, Greg, eres un veterano ahora, pero para vosotros, ¿es tu primera vez en España? Gracias a todos por habernos aquí. Es mi primera vez. ¿Cómo es el vergen de España en Japón ahora mismo? Gracias a todos por habernos aquí. Gracias por habernos aquí. Serios, esto es increíble. ¿De verdad? Estamos en España, que te pieres en España. Gracias a todos, ustedes son increíbles. Así, está tan lindo. No hay netwatch TV, puedes decir lo que sea. ¿Quieres un bebés para todos? ¡Pero para todos! Ok, vamos a pasar. Yo soy oficialmente español. Ok, ok. La primera pregunta es de Carlos Fernández, no sé si es aquí, para un break. ¿Habéis pensado alguna vez que tendría tanto éxito en esta serie? Ya sabes, hicimos un show que nos amamos. Andi y yo empezamos desde el día uno, Norman entró en el episodio tres. Sabíamos algo increíble. El hecho de que ustedes, siete años en, amaban más y más cada año. Creo que es lo 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 que es. Bueno, creo que es un programa que hablamos desde el principio, Randy y yo. Después, Norman vino en el tercer capítulo. Irán.